¡Gracias! ¡Gracias! ¡Presed! ¡Unitex! ¡Tendrás tres niveles! ¡No te demoran! ¿Están preparados? ¡Empezaron! ¡En tres, dos, uno! setenta y nueve por cero cero setenta y nueve por uno setenta y nueve setenta y nueve setenta y nueve por dos setenta y nueve por dos 237, 79 por 4 316, 79 por 5 395, 79 por 6 474, 79 por 7 553, 79 por 8 632, 79 por 9 711, 79 por 10 790 79 por 5 395, 79 por 11 869, 79 por 6 474, 79 por 3 237, 79 por 4 316, 79 por 1 79, 79 por 8 632, 79 por 0 0, 79 por 7 553, 79 por 10 790, 79 por 2 158, 79 por 9 711, 79 por 12 918, 79 por 9 948, 948, 7 por 7 553, 10 por 79 790, 14 por 79 1,106, 2 por 79 158, 9 por 79 711, 13 por 79 1,027, 11 por 79 869, 5 por 79 395, 0 por 79 0, 15 por 79 1,185, 3 por 79 237, 8 por 79 632, 4 por 79 316, 1 por 79 79, 6 por 79 474, 12 por 79 948 Para más videos, búscanos en el canal de Yachay. El conocimiento está en tus manos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!